Y en el sector de Peralonso, en Arauquita, fue cerrada la variante que se había adecuado por posible socavamiento por el río Arauca. La Administración Departamental recomendó utilizar la vía Araucatá. Por la creciente súbita del río Arauca, donde sigue socavando la carretera que comunica Arauquita con el municipio de Saravena, se trasladará unos metros más la variante adecuada por la Administración Departamental en el sector Peralonso. La fuerza hídrica del río Arauca ha erosionado más abajo de donde se encontraba el punto crítico, donde se había colapsado ya la vía, amenazando de esta manera con el ingreso hacia la variante. En este sentido, el municipio de Arauquita ya decretó el estado de calamidad pública y a través de su plan de acción específico para recuperación está adelantando las gestiones administrativas para incluir unos recursos significativos para poder mover nuevamente la variante unos metros más atrás, aproximadamente 300 metros más atrás, para generar la continuidad en la transitabilidad por el sector. De la misma manera, este plan de acción y esta calamidad pública va a servir de soporte a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y al Ministerio de Hacienda, que son los que tienen los recursos para hacer las obras de atención a emergencias y así evitar y reducir el posible desbordamiento y el rompimiento del dique en este sector. El coordinador de gestión del riesgo y desastre del departamento de Arauca dijo que solo se está dejando transitar vehículos pequeños por esta variante. En este momento se está haciendo un fluido, un flujo vehicular muy corto, está siendo muy reducido, teniendo en cuenta que ya se están adelantando las gestiones principalmente de servidumbre con las comunidades propietarias de esos predios para facilitar la construcción, la rehabilitación de la vía. Pero pues lo importante, manifestarle a las comunidades, abstenerse de hacer uso de esta vida, utilizar la variante por el municipio de Tame, ya que ya con algunas gestiones que también hizo el municipio de Arauquita y el departamento, se realizó el levantamiento del cierre que se presentaba en el centro poblado de Puerto Jordán. De la misma manera, manifestar que las posibles crecientes que pueda tener el río Arauca pueden mayorar el proceso erosivo y por ende generar la afectación. Entonces, a través de la calamidad pública que ha crecido el municipio de Arauquita, se están adelantando las gestiones de manera rápida y eficaz para, por lo mínimo, garantizar la movilidad por el sector. El Ministerio de Hacienda aún no ha hecho los giros de los 9 mil millones de pesos para recuperar este tramo vial en Peralonso y también realizar la protección del río. Una decisión que tomó el Presidente de la República a través del taller Construyendo País en el municipio de Saravena, donde manifestó la disposición del Gobierno Nacional de aportar esos recursos. Desconocemos las razones que ha tenido el Ministerio de Hacienda para realizar el desembolso a la Unidad de Gestión del Riesgo y, en todo caso, el gobernador de Arauca, cada vez que va a la ciudad de Bogotá a hacer gestiones administrativas inherentes a su función, se desplaza al Ministerio de Hacienda nuevamente a solicitar e implorar de que esos recursos sean desembolsados. Desconocemos, como manifiesto, la razón por la cual el Ministerio de Hacienda no ha realizado el desembolso, pero seguimos atentos y seguimos manifestando con voz de protesta al Gobierno Nacional la importancia y necesidad de hacer esta intervención. Por el momento, la Administración Departamental recomienda a los transportadores que transitan diariamente por este eje vial utilizar la vía Araucatame y Saravena.